No hay democracia sin libertad de prensa. En Nicaragua han pasado ya 16 meses desde que el régimen Ortega Murillo recrudeció sus ataques contra el periodismo independiente. Si bien desde antes ya el periodismo había sufrido debido a las restricciones impuestas por Daniel Ortega desde su llegada al poder en 2007, los peores momentos llegaron con la brutal represión que desató el actual régimen para suprimir la rebelión cívica que estalló en abril de 2018. De precaria y preocupante, la situación de la libertad de prensa pasó a ser muy grave con el asesinato del periodista Ángel Gaona, el encarcelamiento durante seis meses de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, el bloqueo aduanero a la prensa y el Nuevo Diario, la quema de Radio Darío, la censura de la televisión y la confiscación de las instalaciones de 100% Noticias y de Confidencial, el asedio y las agresiones a los más de 60 periodistas que tuvieron que exiliarse y la persecución en contra de quienes continúan trabajando en el país arriesgando su vida e integridad física. El Comité para la Protección de Periodistas identificó cuatro etapas claves de la represión, la violencia durante la cobertura de las protestas, la intimidación y las amenazas, la vigilancia gubernamental y los arrestos y órdenes judiciales contra los periodistas. A pesar de todos los cruentos ataques, el periodismo nicaragüense ha demostrado coraje, profesionalismo y un compromiso irrebatible con la defensa de la libertad de prensa. Es por ello que han cosechado varios premios internacionales en los últimos meses, como el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa a toda la prensa independiente, el premio Rey de España a nuestro colega Wilfredo Miranda, el premio al coraje a Lucía Pineda Ubau, el premio internacional a la libertad de prensa otorgado a Miguel Mora y Lucía Pineda y el María Moors Cabot a nuestro caricaturista P.X. Molina. A eso se suma el premio recién otorgado a nuestro colega, el fotógrafo Carlos Herrera, por documentar la crisis política de Nicaragua. El periodismo nicaragüense no solo resiste, sino que se muestra grande ante la dictadura que lo ha querido arrinconar y desaparecer y se fortalece con el compromiso de los ciudadanos que defienden la libertad de expresión. Así lo prueban los periodistas que han sido galardonados internacionalmente, los que continúan haciendo periodismo sobre Nicaragua a pesar de las dificultades del exilio y los colegas que siguen en el país a pesar de los grandes riesgos con la determinación de seguir informando.